Real Madrid se encargó de hundir a un Barcelona que no tiene ni pies ni cabeza, y con ello ganar la Supercopa de España. La escuadra culé no mostró las armas de otros años, y la ausencia de Neymar ha afectado en el funcionamiento grupal del club. Ernesto Valverde ha sufrido su primer fracaso con el Barcelona, y en redes sociales, los memes han hecho pedazos a los culés. Gracias por ver el video.